Radio Mexicana, nuestras empresas presentan para la toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. le damos la bienvenida a una emisión más de Solo Negocios, siendo ya como todos los martes y ya en punto de las 4 de la tarde le agradecemos infinitamente su preferencia y que por favor nos acompañe ¿no? Entonces como todos los martes permítanme presentarle a Luis Enrique que anda ya muy puesto con nuevos fondos de pantalla pero que ya de repente no se anima a veces a enseñar. ¿Cómo estás Luis? Muy bien, muy bien, claro estoy estrenando bueno, de hecho experimentando con fondos de pantalla De repente salías con el ratón Miguelito y yo voy a poner uno de Star Wars o una cosa así, pero pues no la verdad es que no hay el ideal, pero bueno, oye Luis hoy tenemos y no quisiera tardar mucho preámbulo en presentar a nuestro invitado, la verdad es que quisimos invitar a una persona especialista en un tema que yo creo que es de interés de todos en esta ciudad porque además es una de las particularidades yo ahorita hablaba con él, el presidente me comentaba algo de esas particularidades de esta ciudad que es la parte del mercado inmobiliario y el desarrollo urbano en esta ciudad ¿no? que como saben el desarrollo urbano ha sido como que el pues yo no sé si mencionarlo como el talón de Aquiles Luis para no ver mal, pero digamos que tiene su peculiaridad en esta ciudad en la parte del desarrollo urbano ¿no? Bueno, sí, claro, como toda ciudad tiene sus propias características y sobre todo un modelo que ha demostrado no ser tan tan eficiente para la ciudad ¿no? y bueno, eso es algo que hemos platicado alguna vez Sí, claro, pero bueno nos acompaña y la verdad es que le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación al arquitecto José Adrián Sáez él es especialista en cuestiones sobre el desarrollo urbano entiende también obviamente el mercado inmobiliario y ha participado en distintas administraciones sobre todo desde el sector público en esta área en esta complicada área porque además hay que decirlo Luis desde nuestro punto de vista pues vemos así pues muchas cosas pero realmente los especialistas son los que entienden la dinámica y la verdadera dinámica y complejidad que existen en el sector ¿no? Claro y como especialistas no solo ellos es decir, no solo que a través de de información documental lo tengan sino que están muy cercanos en la propia experiencia profesional ¿no? a esto Claro Claro, pero bueno pues bienvenido muchísimas gracias por aceptar la invitación Adrián y bueno pues este es su espacio le agradecemos muchísimo Correcto les agradezco la invitación ustedes dicen sobre qué empezamos Creo que ya conocí a Luis para que no se vaya a espantar así es de repente se altera pero nos conocemos nos conocemos pero no es con ustedes así es pues le comentaba antes de entrar al aire le decía que vemos una dinámica y yo digo y lo veo yo de una manera personal porque no es que yo tenga los datos así como el presidente de Luis que tiene otros datos tienen muy fijos es que vemos que ahorita el mercado inmobiliario existe yo no sé si sea una escasez o realmente los precios están inflados pero es decir este al final del día presenta cualidades a lo mejor donde las rentas y a veces el precio de las casas no responden a lo mejor a la realidad de los del salario de las personas o de los ciudadanos bueno al menos así lo percibo yo ¿no? o sea que realmente no existe a lo mejor una una vinculación como tal la pregunta la pregunta sí concretamente arquitecto realmente el mercado no está inflado ahorita no estaremos en una burbuja inmobiliaria aquí en Ciudad Juárez no yo creo que para bien las actividades para Juárez a pesar de toda la problemática existente son este son positivos ¿no? como Ciudad Fronteriza nos pega todo lo bueno y todo lo malo a primeramente que al resto del país ahorita con la pandemia hay una serie de proyectos que se frenaron pero ya se están reactivando está hablando de proyectos habitacionales comerciales e industriales y ahorita hay una demanda en Juárez mayor que la oferta entonces ahorita hay lista de espera por ejemplo para vivienda media hay lista de espera para vivienda de interés social está sucediendo lo mismo de haber sido hace años de las ciudades con este número uno número dos en construcción de viviendas al año está hablando se consideran veintiún unidades de infonavisma las otras de interés social nos pega una crisis económica y de inseguridad y de haber estado en los primeros lugares nos vamos a a los primeros lugares pero en vivienda en vivienda abandonada ¿no? pero no se dio tanto a que hubiera una sobreoferta de la de número de viviendas sino que se conjugó la inseguridad con inseguridad y la zona que estaba en franco crecimiento que era el oriente veintiuno sufrió un fenómeno de despoblamiento despoblamiento es así se comenzó a despoblar la zona un porcentaje se retira a su tierra y otro porcentaje se regresa a la zona a la zona poniente entonces hubo un despoblamiento en lo que fue el oriente veintiuno y un repoblamiento en la zona oriente pero en la zona poniente de la ciudad es una lástima recordar ahorita los proyectos por ejemplo los de URMI que eran los eran de los mejores en la cuestión de diseño urbano y diseño arquitectónico tan comunitario de otras empresas más y dices tú ¿por qué eso se va aquí? para esa zona de guerra fíjate en otro país alguien debía estar ahorita por ejemplo en la cárcel por llamarlo así cuando comienza la crisis la económica sobre todo mucha gente deja de pagarse su vivienda y un proceso de abrazamiento entre Infonavit y algunos despachos de abogados al desalojo de casas y hubiera salido más barato a Infonavit al país a los contribuyentes y a la propia gente haberles dejado por decir así y sin exagerar cinco años sin pagar sin pagar no pagar un peso mientras te desfinancias pero la única condición que la casa sigue le dando mantenimiento después de esos cinco años vamos a ver que ese fenómeno pasó el 2008 2009 puede ser así 2010 para el 2015 hubiéramos tenido las casas en buen estado si estuviera ya pagando pero lo único que se logró fue que los despachos algunos despachos ganaran este por cada vivienda que se ocupaban las casas quedaron vacías fueron vandalizadas y este y fue un error que le costó mucho mucho al país cuando sucedió el fenómeno que se estaba vandalizando de repente gran número de casas vandalizadas hicimos un estudio y no sabemos por qué porque había tanto porque estaba creciendo mucho el número de casas vandalizadas pensamos que era por las pandillas choblos algo así por el estilo no era de los propios habitantes que les quitaban su casa no poder pagar porque el sistema Luis lo sabe mejor que uno el sistema económico o el modelo económico que estamos siguiendo es tres meses y para afuera de acuerdo con las políticas de Inforavir entonces no valía eso de que el señor me corrieron del trabajo espéreme tantito mataron a un familiano los abogados decían para afuera que no cumpliste entonces ok le citaban su casa y regresaban a vandalizarla con una especie de coraje de resentimiento y los propios vecinos le echaban aguas en caso que llegara la policía por eso fueron las las casas vandalizadas no fueron tanto por las pandillas si fueron por las propias personas que salieron y le hubiera salido más barato al país haberlos dejado ahí te vamos a dejar tres, cinco años sin pagar y empiezas a pagar cuando ya te niveles económicamente y el resultado tenemos cientos de tablas con casas vandalizadas que es muy difícil ahorita incorporarlas de nuevo al desarrollo por decir así un fraccionamiento de cien viviendas cincuenta están vandalizadas están en juicio entonces si tú las reparas ok tu casa está reparada la que vas comprando pero enseguida tienes a dos lados o enfrente casas vandalizadas que son ahora sí que son niños de malvivientes y por eso hay una espera mejor me espero tantito y me voy a un fraccionamiento nuevo pero no me voy a meter ahí en medio de un fraccionamiento vandalizado entonces es un problema muy complejo ¿no? ¿quién los va a incorporar al desarrollo? ¿quién va a convencer a la gente que se va a vivir a esos nuevos fraccionamientos? estoy hablando aquí en el caso de Oriente 21 en el caso de lo que está dentro del ah bueno a eso le sumamos la política de federal de que las ciudades no se extendieran y en Juárez se formó lo que llamaba el cinturón de castidad o un cinturón de amortiguamiento al crecimiento urbano al norte el río Bravo al poniente el camino real al sur la carretera Cajal Andes y Talamás Camandaris y al oriente el libramiento independencia pues la ciudad ya no vamos a permitir o autorizar más desarrollos habitacionales fuera de este de este perímetro teóricamente funciona pero a la hora de echar los números pues no puede ser este no puede ser desarrollos de interés social económico dentro de este de este cinturón entonces tuvo en este caso porque en este caso porque no no se podría por el costo del terreno del suelo el precio si el costo el costo del terreno ah bueno ahí se conjugan también los dos variables uno es el costo del terreno que sacan los números y cinco no nos da y la actual realidad es que por ejemplo dentro de la ciudad existen muchos pregos baldíos pero si se desarrollan esos pregos baldíos incorporan el desarrollo nos topamos con infraestructura sobre todo el drenaje el drenaje no tiene capacidad para absorber esto por un lado es insuficiente por otro lado ya está muy viejo y no hay la capacidad de infraestructura para incorporar el desarrollo de todos esos pregos baldíos que tenemos dentro de la ciudad a eso lo podemos sumar la especulación el valor fundamental que tenemos los propietarios que me interroban 100 dólares 100 dólares fue la de 150 creo que era 100 porque era mi abuelito cosas por el estilo entonces se conjuga se conjuga un poco de todo cuando vemos este tipo de asuntos me acuerdo del arquitecto de nosotros Miguel Ángel Argomero donde dice que esta ciudad está naciendo se está desarrollando y está muriendo al mismo tiempo dice porque he encontrado factores de dinámica de desarrollo pero también zonas que ya están muriendo están envejeciendo hay proyectos pero al final de cuentas viene siendo una ciudad muy noble que ha salido adelante a pesar de los finos infirales los gobiernos estatales y federales antes que iba a la ciudad esta ciudad no le llega el dinero que merece la serie de como se llama de impuestos que se generan de aquí viene siendo una ciudad muy noble que nos ha dado de comer a mucha gente que venimos de afuera oiga arquitecto aquí perdón que lo interrumpa lo que es que nos está mandando a corte pero nos vamos rápido y no regresamos correcto si si le decía es que de hecho no 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 le avisé de Arturo que Arturo es el que nos está monitoreando y nos manda a corte pero ya ya estamos a corte correcto oiga se me hace interesante eso pero de verdad es tan complejo poner un orden aquí en la parte de desarrollo urbano porque no es nuevo el problema no no lo que pasa es que las administraciones municipales son muy cortas son de tres años y generalmente el municipio toca con el estado independiente si son del mismo partido no son los partidos entonces el municipio agarra una batuta el estado agarra otra otra banderita entonces se requiere aquí la verdad intervención con esta intervención federal yo creo que si debe haber porque es una de las ciudades más importantes de como se llama de los pueblos de desarrollo más importantes de México y si estamos descuidados entonces el municipio no tiene la capacidad para enderezar el desarrollo urbano localmente el estado posiblemente la tenga pero si se requiere mucho apoyo federal y si no así vamos a seguirnos vamos a seguir ahorita con la serie de problemas pero sigue siendo una ciudad que a pesar de todos los problemas que tiene ahorita tiene problemas sociales económicos de seguridad sobre todo y las ciudades se mueven estas ciudades siguen moviendo de hecho no viste Luis como es de absurda las cosas fíjate hoy en la mañana vi las noticias que se fueron los del BRT a quejar al municipio y ellos se quejaban de que el dinero que le están metiendo al BRT se lo podrían meter en pavimentación luz un montón de cosas pero que son municipales y están quejándose que el estado le están metiendo dinero cuando deberían agradecer que le están metiendo dinero a la ciudad el estado siendo que el municipio no está atendiendo esas cosas que dicen que tendrían que ver que están pidiendo pero el reconocimiento de las personas en ese sentido que no no lo no tienen pero pero bueno oiga sí no 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 yo le he visto cuando estamos al aire yo les digo ah bueno es que por ejemplo en lo personal se me hace una burla el nuevo edificio para el fideicomiso de puentes que están haciendo un lado de Zaragoza que se inició cuando la pandemia está en su apogeo aquí en la ciudad donde toda la gente batallando ahí por el FES y todo consiguiendo oxígeno para sus familiares y gobierno del estado o el fideicomiso dice vamos a empezar un edificio inteligente de 35 40 millones de pesos no puede ser es una burla pues para la comunidad que está en el centro hubieran agarrado una partecita la parte que se va en el botón hubieran agarrado 5 millones hubieran comprado mil este mil tanques de oxígeno o algo para repartir entonces pero creo que eso ha presupuestado desde hace mucho tiempo ese edificio nada más que por los tiempos creo que se les había retrasado era el de la inteligencia artificial no es este que acaban de inaugurar creo no no este es otro no está hablando de otro ah otro ah ok para las oficinas ah bueno el fideicomiso el fideicomiso sí claro no claro el fideicomiso además tiene dinero o sea también es que es otra dinero sí sí trae es un edificio de 40 millones de pesos para tener oficinas nuevas entonces entrando al aire pues ya regresamos de hecho estamos aquí por entrar ya y continuamos con el arquitecto José Adrián Sainz nos estaba comentando precisamente las limitantes o digamos las pues la problemática que presenta Juárez en la parte de crecimiento de desarrollo urbano al menos de un crecimiento ordenado que es el que deberíamos tener y ahorita lo que comentaba me llamó la atención dentro del cinturón este de castidad que dice que asumo yo que a partir de este cinturón ya no debería crecer la ciudad fuera de ese cinturón o sea debería crecer hacia adentro para digamos hacer cubrir los huecos por así decirlo pero pero yo recuerdo que yo he visto más allá de 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 las zonas que dijo casas por ejemplo una que podía ser Riberas Riberas del Bravo este y ahora ya está todo lleno llenándose toda esa zona es que dicha limitante se puso o digamos se echó a andar cuando ya la ciudad ya había crecido ya se había desbordado entonces ahí entra una polémica de tipo social porque la gente dice espérate los adentro del cinturón son de de primera clase nosotros somos de segunda porque el gobierno ya no quiere promover el equipamiento el comercio para estas zonas entonces se comenta lo que dice ciudadanos de primera dentro del perímetro ciudadanos de segunda por decir así Riberas pero todavía hay otro que se se apuntó un hombre ¿no? se acuerda con parte con ellos ciudadanos de tercera que viene siendo por ejemplo los kilómetros en la carretera Casagrandes no hay programas este o son muy pocos los programas de equipamiento urbano de conciliación de infraestructura y si vemos la foto está hablando de ciento de hectáreas en los planes de desarrollo se les marca como vivienda suburbana se les desconoce que ya aquí bien o mal pero si no porque la carretera Casagrandes tanto a la derecha como a la izquierda hay colonias enteras el Vergel Granja Santa Rafael los kilómetros el 27 Ante Esperanza y hay gente que está o población que está fuera de los programas de mejoramiento urbano porque entre comillas no son convenientes para la ciudad pero ahí existen ya existen ya están físicamente entonces por eso se le dice se escucha muy feo los de primera segunda y ya faltan los de tercera ahorita que dice Rivera por ejemplo tenemos ahí los polvos de Sausal y Sausal Viejo que tienen son de polvos de principios del siglo pasado y a pesar de haber sido de este primer sentido de población que está a un lado de Juárez a la fecha no cuentan con pavimento ni condenaje totalmente que han quedado fuera de los programas y cuando lo comenta alguien del Ejido Zaragoza oye estás en una zona periurbana o estás fuera de Catis yo existo primero que ustedes que es donde están viviendo entonces es muy difícil normal decir bueno aquí tenemos el cinturón de cantidad lo demás queda fuera queda fuera o vamos a limitar el uso habitacional pero bien o mal pero ya existe ese tipo de vivienda cosa un tanto de risa Ciudad Juárez es la única zona que cuenta con colectores profundos viene siendo la zona de Oriente 21 por ahí a ver si le consigo una foto más adelante donde son los la única parte donde hay colectores colectores profundos los cuales no están utilizando uno porque está en el crecimiento dos porque no se consolidó esa zona pero ahí se quedaron que es una inversión muy grande en colectores comienzan desde cerca de la ciudad universitaria atraviesan toda la parte de Oriente de 21 llegan acá a la planta de tratamiento entonces es una inversión millonera que ahí se quedó utilizada así como el sistema de agua potable también entonces ahí está pendiente que Tepano haga el crecimiento para allá pero por lo tanto esa inversión lo que no se hizo dentro de la ciudad se hizo fuera y ahí se quedó pero eso también por la falta de coordinación por distintos órganos de gobierno que uno mete una inversión para allá aprobar entonces si hace falta una digamos una una política única de desarrollo urbano para Juárez pero está en la misma sintonía en municipio el estado y la federación ahorita si vemos así la fotografía no nos va a gustar pero nuestro nos dice que el municipio va a un lado el estado va a otro y la federación también por otra parte entonces ¿cómo sobrevive la ciudad? la ciudad sobrevive gracias por el esfuerzo de su gente pero no por la ¿cómo se llama? no por los apruegos gubernamentales que cada quien trae sus políticas diferentes no quiero decir que uno sea bueno o sea malo simplemente son políticas o intereses diferentes y mientras tanto la ciudad una ciudad rica rica que genera mucha riqueza está pagando y todas las consecuencias en el desarrollo vano la calidad de vidas y cosas por el estilo entonces cuando nos dan por ejemplo un programa de alumbrado que nos dan entre comillas tenemos que estar agradeciendo cuando es una obligación obligación de de del del estado después de la autoridad propuse ese tipo de servicios yo creo que es la única ciudad que yo recuerdo que más vamos a poner una vamos a hacer una comparativa vamos a suponer que mi niño me dice papá fíjate que voy a hacer las tareas que me tocaran desde desde septiembre ay hijos ¿cómo no las has hecho? ¿no? ya lo voy a hacer y luego pues quiero que me des un premio quiero que me des una selfie si me des un pastel y vas a una fiesta porque voy a hacer las tareas que no he hecho en ocho meses como cariño ¿sí? cuando se inicia el programa de bacheo que había fiestas banderazos fotografías selfies espérate espérate el bacheo debe ser una operación diaria de la administración ¿no? no lo hizo durante años y cuando empiezan a salir la ciudad ya está de chagarras comienzan las selfies el banderazo o sea nos reímos de nuestras propias irresponsabilidades ¿no? digo si se entiera muy duro ¿no? pero no puede ser eso ¿no? entonces la ciudad sí está está muy descuidada digo es una ciudad que está saliendo adelante por por el esfuerzo de su ¿cómo se llama? de su gente de los empresarios de la gente locana así se mueve esta ciudad que siempre ha estado descuidada de nivel gobierno ¿no? y ahí sí la ciudad se mueve además es una ciudad que es atractiva por ejemplo para la industria maquiladora o para otro tipo de empresas buscan a Juárez no por la infraestructura sino buscan a Juárez por la calidad de la mano de obra ¿no? por el esfuerzo de su gente una ciudad muy noble bueno ¿qué seguimos? sí está sí está complicado así la situación pero como como bien dice pega en el bienestar o sea al final del día sobrevivir podemos sobrevivir pero la situación es en qué condiciones estamos realmente estamos sobreviviendo ¿no? o sea pues va a pegar obviamente en los tiempos de traslado nos va a pegar evidentemente en la calidad de la pues no solamente de las casas sino también de las calles en el alumbrado que como bien dice también este por lo menos eso hace 10 años 15 años no era un problema en Ciudad Juárez el alumbrado o por lo menos no se notaba tanto y ahora resulta que es oiga yo quería preguntar una cosa arquitecto entendiendo un poquito más lo del cinturón este de Castidad los planes me imagino del municipio una vez hecho o delimitando este cinturón se buscaría ya no estar invirtiendo en infraestructura fuera de este cinturón a ver si entendí bien o ya no sí como muchas presiones presiones económicas y presiones sociales se abrió por la marca Mandari un área que le llaman el polígono de actuación polígono de actuación de la marca Mandari ahí sí se permite ahorita cambio de uso de suelo nuevas empresas accionamientos ahí sí está es una manera de controlar el desarrollo no quiero decir que el municipio sea malo sino que de cuenta hijos qué hago qué hago para no puedo afinar el desarrollo ni el crecimiento lo voy a abrir de manera de manera parcial así como está funcionando ahorita el polígono de la marca Mandari el problema es con los copiotarios que están a cinco metros de tener el límite del polígono y dicen oye ¿por qué yo no puedo? no puedo y se no puede saber porque si fuera de ese polígono ya está en el estilo de la floja pero por lo pronto esa fue la válvula de escape que tuvo la autoridad municipal ahí sí se está conmoviendo el desarrollo pero hay otros accionamientos digamos habitacionales o industriales que están fuera de ese polígono y están ahorita batallando para la autorización y creo que sí se debe autorizar siempre y cuando aseguren que el mantenimiento digamos los costos de infraestructura van a ser por modo propio ya se me hace a mí se me hace algo positivo ese cinturón o sea o el círculo porque hay muchos espacios aquí en la ciudad todavía para para crecimiento me imagino que para la la vivienda pues popular lo que la parte de Infonavit no creo que tengamos muchos terrenos para que crezcan o hicieran casas desarrollos pero el desarrollo urbano también se regula este cinturón que comentas Adrián este está dentro del código urbano hay un decreto o es solo como una este está como estipulado dentro de una política del municipio nada más el gobierno federal creó un polígono digo unos límites que ya no debía de crecer la ciudad pero el municipio al ser el plan de desarrollo se fue un poco más más fuerte que el del gobierno federal pero aquí hubo una contraposición o una especie de legalidad porque si ya se han autorizado planes parciales de crecimiento o sea bien o mal pero ya estaban autorizados estaban de gesto público dice no siempre no nos quedamos hasta donde quedan estos límites de talamás comandari y independencia y todo eso pero qué pasa con la gente que ya está viviendo fuera de los convierte automáticamente casi en ciudadanos de segunda porque para allá no voy a promover el crecimiento pero yo ya estaba viviendo se niega se niega a invertir en infraestructuras y los equipamientos propios ¿no? es eso sí digamos que un poquito un poquito de eso lo que implica que solo dentro de la ciudad en lo que son los vamos a decir el suelo o el terreno más rentable es donde invierte con lo cual de alguna manera por decirlo así también vamos a decir se subsidia por ejemplo a una serie de fraccionamientos privados ¿no? de cierta manera si hacemos un análisis geográfico y vamos poniendo el tipo de tipología que hay en Ciudad Juárez con colosito vivienda popular vivienda de interés social vivienda media infonavir todo estamos viendo cuando terminamos el plano vemos que la mayor parte de la ciudad la mayor parte es vivienda popular y vivienda infonavir ya con este porcentaje menores viene el tipo de vivienda media vivienda media alta y poquita residencial entonces la fotografía muestra una ciudad de vivienda popular y vivienda de infonavir pero a eso le puede sumar todavía la vivienda digamos vandalizada o que está fuera de ese cinturón todavía ¿no? entonces que si si urge ¿cómo se llama ese mejoramiento para esa zona? no podemos olvidarnos que también forman parte de la ciudad y se tienen que hacer algunos programas de mejoramiento cuando gusten vamos a una vuelta por interventud y está para llorar están viviendo en condiciones en condiciones muy deplorables ¿no? cuando esos padres de familia compraron una casa por su familia ¿no? para elevar su calidad de vida de repente llegan pasan los años y pues ¿a dónde nos trajiste? ¿por qué está volviendo en esta parte? ¿o por qué estamos fuera de los problemas de entrenamiento urbano de equipamiento cosas por el estilo los habitantes no tienen la culpa de que de que se han dado mejor esos crecimientos a serano ellos compraron con una ilusión ¿no? para una calidad de vida de la familia entonces yo creo que si hay que no hay que dejarlos olvidados claro nos está mandando de nuevo Arturo Acorte arquitecto vamos rapidísimo y regresamos rápidamente listo pues es que tienes razón arquitecto se me hace se me hace complicado eso ¿no? sí o sea yo creo que debió haberse delicado primero y después ya pues sabes que lo que construyan pues bajo su decisión pero no que de repente te partan así la colonia a lo mejor estos sí y estos no digo por así decirlo ¿no? está medio complicado y luego en el tema de vivienda media acabo ahí con un amigo que trabaja en una constructora me dice que ahorita hay lista de espera para vivienda media acá yo como si hay lista de espera acá me la mía los fraccionamientos que están en proceso ya están vendidos y bueno ¿por qué no construye más que no tiene capacidad para acelerar sí me pregunta que si construyen más este va a aumentar la oferta y luego y bajan los precios ya empieza la especulación es otro tipo de de especulación entonces si hay capacidad para hacer más vivienda en casa de alguna forma se ha ralentizado el crecimiento en la construcción de vivienda eso implica que la oferta de vivienda no va al ritmo de una demanda que además no creo que se haya crecido tan aceleradamente ¿no? porque la ciudad como lo dice el censo del 20 no vamos no expresa un crecimiento tan acelerado vamos de población ah no eso ha sido te digo por los factores esto de que no tengo los números ¿no? posiblemente pueda suceder algo con la pandemia yo veo con mi familia asegurada asegurada si platicas con la gente que va a las inmobiliarias y te dicen no es que ya no compro el carro pero acá mi familia asegurada por si fue algo y te anotas para ¿cómo se llama? para una para adquirir el patrimonio para tu familia se desnota está regresando también gente digo que se debiera en el paso en esa pegada pues mejor vimos en cual seguimos trabajando en el paso y todo nos pega para mí no es para malo si en Estados Unidos hay un programa de por ejemplo de fomento a la vivienda porque vamos a bajar los intereses aquí nos pegan ¿no? se motiva entonces aquí están haciendo los promotores de vivienda media changuitos para que gobiernos fuera de Estados Unidos no hago ahorita este que no apoye los programas de vivienda porque luego que nos va a pegar aquí si así estamos bien ahorita que ni le muevan pero el poco de salud nos estamos platicando ahí con la gente dice que están asombrados porque todavía hay más proyectos para fraccionamiento y si no sabemos cómo pensado que con la pandemia la sociedad va a entrar en una crisis económica que se van a paralizar los gastos a las inversiones y no dices sigue habiendo sigue habiendo muchos proyectos para la ciudad habitacionales también sigue habiendo entonces ese digamos hijo está como para reírse pero el problema de Juárez no es este no es el dinero porque si hay hay inversiones en proceso hay inversiones proyectadas es otro tipo de regreso entrando estamos de regreso aquí en la en solo negocios hablando con con el arquitecto José Adrián Sainz precisamente de desarrollo urbano y de situaciones de la ciudad nos comentaba y ahorita también que lo platicamos en el corte que al final sorprendentemente seguimos teniendo desarrollos aunque no necesariamente el desarrollo va muy pegado a la a la a la demanda es decir tendríamos un desfase entre oferta y demanda actualmente en vivienda así es por ejemplo en el caso de vivienda media hay fraccionamientos en proceso están localizando por todas las casas en que ya están vendidos hay lista de espera para esos para esos fraccionamientos hay lista de espera en el caso de interés social sucede lo mismo también hay este tiene lista de espera para para vivienda o sea el los problemas de Juárez en este caso hablando así del todo de vivienda no es la falta de dinero sino la falta de de oferta proyectos este habitacionales que se le da seguimiento por parte de de la autoridad pero si hay este los promotores están encantados ahorita porque tienen trabajo para todo lo que resta lo que resta del año la verdad a mí también me sorprendió le comentaba a Luis que le comentaban que hay muchos créditos sobre todo hipotecarios y está el mercado como si no hubiera ninguna crisis al menos es lo que me dijeron no tengo los números como tú dices Luis no tengo los datos pero es lo que es lo que dice es lo que dicen solo Juárez solamente estas cosas pasan en Juárez así que bueno hoy arquitecto y y dentro de todo esto yo sé que lo que está pasando bueno ahorita lo que tenemos en cuestión del BRT ya ve la situación que tenemos por las construcciones de antemano le digo yo estoy a favor de que se haga el BRT no me he ido a manifestar en contra y no creo que hacerlo yo sí creo que la ciudad requiere modernización especialmente en el transporte pero dentro de todo esto existen planes de desarrollo yo sé que la pregunta es muy inocente pero existen planes de desarrollo para la ciudad o sea que se estén realmente respetando más allá de la buena intención que una vez se le dotó al IMIP y que yo creo que es uno de los grandes aciertos de la ciudad del IMIP los grandes desaciertos es que nunca nadie le ha hecho caso a ninguno de los presidentes municipales bueno si le han hecho caso cómo no o sea vamos en una primera etapa cuando se crea no obviamente si hay una yo creo que es la etapa más interesante de de cómo dentro del sector público hay un respeto por por vamos a decir los técnicos los especialistas no yo creo que sí pero claro luego hay otra etapa en donde este tipo de planeación la planeación misma obstaculiza a a ciertos grupos que están dentro del sector público y entonces viene ese divorcio pues o esa forma de hacer a un lado esa intención de hacer a un lado del IMIP desde mi perspectiva eso es lo que ha ocurrido yo sé qué pensar en el caso primero la pregunta del BRT el proyecto es noble el problema está en la forma en que lo están haciendo a fuerza a prisas y lo va a hacer de manera gradual o planeada o planificar lo están haciendo todo de golpe o sea a cualquier persona le molesta está saliendo ahorita carísimo carísimo el BRT y los puentes por no haberlos hecho de manera gradual durante los diferentes años de la administración estatal que hacen toda la obra de golpe diariamente pierden miles de horas hombre en los traslados es impresionante cada semáforo está cinco o seis minutos nueve depende si va por la tecnológica o la avenida las torres entonces esos proyectos están saliendo ahorita carísimos si el BRT digo si hace falta movilización del transporte pero hacerlo todo de golpe por ejemplo vemos tramos de cientos de metros que levanta el pavimento y trabajan en dos o tres puntos entonces para qué abres tanto para qué afecta la circulación si vas a trabajar solamente en cincuenta metros es una especie de para que vean que estoy trabajando ahorita un kilómetro pero voy a trabajar en veinte metros en cincuenta y no es exageración puedes ir a hacer el recorrido entonces ya se desvirtuó los beneficios ya acaban desvirtuados y hacer una bola pública de beneficio a punta de pistola o acompañado por la policía como que hay uno checa ahí y tiene razones la voz popular dice espérate si no has terminado un tramo para qué empiezas otro para qué empiezas otro entonces se presta malentendido ¿por qué quieres pagar una vez si todavía no has empezado la otra estamos rolando tu casa un cuarto de repente quiere moler la cocina la cochera el baño todo de golpe como que afecta a quién está afectando a quien está viviendo en esa casa en este caso los habitantes son los que los que estamos haciendo como se han perjudicado por caprichos o por mala aparición del gobierno yo estoy en contra del sistema este lo que sí no estoy en contra es que lo hagan así todo de golpe la ciudad está hecha garras y digo por lo tanto le está dando carísimo carísimo a la economía de la ciudad el estar trabajando de esa manera pero se está haciendo o sea si está habiendo una va a haber un beneficio más adelante ahorita estamos pagando pero dices tú o sea qué costo y en el caso en el caso en el caso de línea hay que recordar que fue el primero o el segundo a nivel nacional que si ha tenido problemas sí si ha habido problemas porque es todo sujeto lo va a ir en el político no es todo sujeto pero si este si hay planes de desarrollo a lo mejor que no se cumplan pues está este esa es otra cosa pero si hay planes de desarrollo mejoramiento para los sectores que el limite una cantidad impresionante impresionante de cartografía de información de análisis creo que no lo hemos aprovechado en su actualidad es un ente muy valioso para la ciudad que hace falta aprovecharlo claro yo también pienso lo mismo yo creo que el caso del IMIB es un caso exitoso a nivel nacional yo creo que tiene además las personas correctas con los proyectos correctos a mí se me hace todo muy práctico la verdad es que yo no le veo ningún problema bueno yo sí le veo problemas o sea yo sí creo que es decir no tampoco creo que estén hayan estado siempre las personas correctas sí creo que la iniciativa fue muy importante creo que la iniciativa como bien dice Adrián es un municipio que da el ejemplo hay una muy buena relación incluso conciencia dentro del sector público lo que es una instancia de planeación pero posteriormente no necesariamente así los bailenes políticos llevan que incluso personas que han estado al frente del IMIB pues están más vinculadas con los intereses del momento que con una planeación más adecuada de la ciudad o sea vamos también hay que poner esas cosas sobre la mesa no la experiencia del IMIB no ha sido del todo exitosa en ese sentido es decir finalmente la política es avasalló o se impuso a la posibilidad de tener una instancia muy clara técnica profesional especialista en planeación esa es mi perspectiva ¿y qué nos ha faltado entonces ahí arquitecto? desafortunadamente ese divorcio lo empezaron tus congéneres partidistas o sea es decir no 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 a ver es que mira el punto que yo veo aquí Luis es que como ahorita mencionaba el arquitecto yo creo que si tenemos gente o sea que puede hacer las cosas tenemos presupuestos aunque parezca que no aunque nos maltrata la federación y nos maltrata el estado también pero también yo veo que si hemos podido hacer las cosas nada más que cada quien ha querido hacer las cosas como mejor me entiende o mejor le conviene y entonces de repente vemos por ejemplo una zona por nuestra ciudad universitaria que quieren que desarrollen y como dice bien dice el arquitecto hay que meterle dinero en infraestructura agua drenaje todo ese tipo de cosas que son carísimas y al final luego se te va otro polo el desarrollo ¿por qué? pues porque cambiaste de presidente municipal y entonces vamos al otro lado y así nos la llevamos o sea este estas partes de verdad las periferias que tenemos híjole son no pero la verdad es que ya digo de periferia ni siquiera estoy hablando ya de las que están así olvidadas por el municipio si no hay muchas partes sí pero Adrián hay un tema que tal vez podríamos ya cuando regresemos a la última sección que me interesa que tiene que ver con este desarrollo que me llama mucho la atención pensando realmente hay dinero para eso realmente hay mercado realmente hay grupos de población que quieran arriesgarse a esto que es el de vamos a hablar del de Altozano que parece ser como una especie de ciudad cerrada pequeña micro pero cerrada a ver si platicamos de eso porque la verdad me parece que va a ser caro y hay mercado en Juárez para eso para replicar estos fraccionamientos de alto lujo este que sea que hay en otras ciudades es eso ¿no? tal vez por esto voy a echar una pensadita y ahorita lo comentamos por el corte bueno de plato fíjate todas las cosas que se pueden hacer y precisamente hacia allá iba en la parte donde está Altozano Riberas del Bravo que me tocó esta semana todos los espacios antes yo me acuerdo que había un hueco enorme entre el puente donde estaban desarrollando la parte de Altozano y Riberas del Bravo o sea yendo por la no sé me parece que es la Gómez Morino la empresa de la Gómez Morino pero ahora ya no hay esos huecos como antes había ya se ha poblado luego la parte del Sausal y atrás del Sausal todavía y muy 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 poblado entonces no no se podrían dejar fuera incluso bueno a ver lo siguiente los proyectos de Altozano han pegado en diversas ciudades donde los han puesto pero en Juárez como que están patinando digo que aquí es es una ciudad con una dinámica diferente al resto de las ciudades del país pero además es un mercado distinto yo a ver yo lo quiero poner así este tipo de proyectos de que implican una alta inversión por parte de la de familias pues francamente yo creo que las que tienen ese recurso ni siquiera viven aquí ok a ver este nos lo responde después del corte el corte y regresamos ¿no? claro que sí ok nos vamos al corte nada más este aquí el corte lo están transmitiendo ahorita por Facebook Live para que no sé si no quiera decir si lo quiere comentar puede comentarlo nada más para que pero está en Facebook Live ¿no? para que no sé qué vaya a ser lo que lo que comente este en parte ahorita lo que dice Luis tiene razón ¿no? por ejemplo ese segmento de la población que tiene la capacidad de vivir el paso de ir al tosado como voy al paso ¿no? por el factor de la seguridad que nos está pegando le dice Luis nos está pegando muy duro en la ciudad muy muy duro ¿no? entonces por ejemplo hijos de comprar al tosado y trabajo aquí por San Lorenzo por llamarlo así por sendero para irme al tosado en la noche para atacar a mi hijo ¿no? o que mi hija diga voy a salir papá ¿dónde? ¿dónde? no pues voy a la Gómez me eche no voy a dormir o sea está muy fuera de ¿cómo se llama? de los donde haces tu dinámica al tosado a mí lo personal se me hace se me hace retirar te vas por cuatro siglos y en la noche cuatro siglos hijos es una un riesgo ¿no? mucha gente viene a acelerar tomada con el estilo te vas por una voz de morir y te has retirado el problema que le va al tosado es el es su ubicación geográfica ¿no? donde está entonces por eso los por eso este los fraccionientos que están haciendo cerca de campos delicios se están vendiendo como pan caliente cosa que no sucede en el tosado ahorita que me refería a vivienda a mí vivienda resencial el único que no tiene lista de espera es al tosado los que está haciendo brasa en arte este ruba cosas acá si tienen tienen lista de espera y las familias bueno se casan los hijos en una generación quieres tener el hijo cerca ¿no? yo dije papá vamos a ir al tosado y eso me dice al tosado está muy retirado para ir a visitar sobre todo en la noche ese problema que tiene que tiene al tosado que está está como un suburbio listo estamos de regreso nos duró menos el corte ahora pero bueno estamos platicando precisamente de algunas de las vicisitudes como diría Luis ¿no? de Ciudad Juárez digo son bemoles pero ahorita que están platicando precisamente de estos fraccionamientos que pareciera que a veces no están obedeciendo una realidad ¿no? de Juárez como tú a lo mejor planteabas eso o es lo que entendí Luis donde los sí yo lo digo es decir cuando se de por sí el mercado de Juárez no es un mercado en donde tenga un importante segmento de altos ingresos eso es claro o sea no son los mercados internos de otras ciudades del centro del país incluso aquí mismo en la capital del estado pero por otra parte cuando estos segmentos de población de altos ingresos pues realmente han tomado una decisión hay que recordar que en una lógica de comparación de bienes entendiendo a Ciudad Juárez como un bien el paso como un bien pues ven a Ciudad Juárez como un bien inferior entonces ellos está está este segmento de población sin sin hacer un juicio sobre su decisión están en el paso ¿sí? entonces cuando se dan estos este tipo de proyectos yo tengo dudas porque me parece que no no solo en términos de vivienda incluso en otro tipo de negocios de que requiere de un mercado robusto de alto ingreso me parece que no no resultan en esta ciudad esa es mi percepción y así es el problema de alto sano es el paso no lo puede competir con el paso sobre todo la cuestión de seguridad y de su figura o cosas por el estilo entonces alto sano te dice te maneja una nueva ciudad ¿qué pasa cuando salgo de la ciudad? pues estoy retirado de los centros de trabajo de del equipamiento cosas por el estilo el problema que lo alto sano es este la ubicación geográfica la ubicación geográfica que lo ven eso es lo personal tal vez estoy equivocado pero no creo que alto sano es el único la única empresa en que no tiene digo las demás empresas inmobiliarias de vivienda media de alta tienen lista de espera alto sano no tiene lista de espera cuando hizo un sustituto de mercado ok si les funcionaba pero digo la réplica alto sano está funcionando en otras ciudades pero aquí en Juárez la dinámica es diferente como que le falta algo más más atractivo creo que algo le falta alto sano que el proyecto es bueno está muy bueno en cuestión de diseño urbano pero si algo le falta ahí también entonces se habla de de crear este de los promotores de hacer el esquema alto sano o ese modelo está muy bueno entonces dicen vamos a hacer un alto sanito acá cerca de Campos Elíseos así le llaman alto sanito en los medios disponibles el alto sanito o sea con ese esquema pero con superficie menos ¿y es la misma compañía o es otra? ¿otras? ah ok ok es que a lo mejor no es una empresa como tal o el terreno es la infraestructura de la ciudad no tenemos infraestructura para tener o movernos grandes distancias o sea de una manera más eficiente como pudiera ser a lo mejor una ciudad más moderna pensamos a lo mejor en Chicago o San Diego que tiene a lo mejor zonas suburbanas y obviamente avenidas que te permiten desahogar y llegar rápido en algunas ocasiones aquí no aquí esa calle es un de 60 kilómetros para empezar hay que recordar ese pedacito que dice que además que es muy peligroso y yo yo lo yo lo reconozco porque me da una flojera manejar por ahí porque además todas las patrullas están pendientes ¿no? de que tantito rebasas el límite de velocidad y te caen por toda la cantidad de accidentes que ha habido en esa zona entonces yo no sé si al final no mejoramos la infraestructura que tenemos de las vialidades pues no podemos tampoco tener desarrollos de primer mundo como quisieran bueno pensaría yo así o al menos yo no invertiría en un lugar tan lejos cuando realmente preferiría invertir dentro de la ciudad para acortar mis distancias y tiempos ¿no? como el caso de Luis de donde vive ahora ya Luis Enrique de irse a lo mejor de una zona acá por por tres torres ahora ya está prácticamente pegado al agua CJ para irse en bicicleta ¿no? claro pero eso es eso es algo que es importante comentar yo sí creo que el poder de regulación de un gobierno local es muy importante y así como puede penalizar la urbanización fuera de este cinturón como de de Castilla como lo están llamando seguramente bueno finalmente es un límite ¿no? y puede castigar también debe castigar los espacios vacíos es decir estos terrenos baldíos para que estos se urbanicen y lo que pasa es que no tiene esas políticas ¿no? y claro que tiene que ver con con esta cuestión de la especulación de suelo de quienes detentan los terrenos estas cosas obviamente tienen poder y tienen influencia dentro de los gobiernos municipales pero el poder ahí está el poder de regulación tiene que sancionar penalizar lo que está fuera de esos polígonos y es que no quiere invertir y me parece que que podría ser incluso obligar a un gobierno federal que quizá vamos a hacer vivienda social fuera de estos polígonos ¿no? pues me tienes que te voy a penalizar estos terrenos tienen tanto impuesto tú tienes que pagar tanto entonces el gobierno el mismo gobierno federal puede decir bueno entonces finalmente me voy dentro del polígono pero también dentro del polígono hay pues una un crecimiento de esos que le llamamos de tablero de ajedrez en donde en donde hay extensos extensos espacios vacíos urbanizados que además encarecen el propio desarrollo urbano la entonces yo creo que debe también haber una política de penalización ¿no? claro si parece ahí que tiene problemas de conexión ¿no? se nos fue se nos fue un poquito ahí el arquitecto el cargador ah ok tuvo problemas técnicos para qué lo que pasa con los programas en vivo eso es el el problema cuando salía Raúl Velasco decía y estos son los problemas para que vean que estamos en vivo ¿si te acuerdas Luis? no yo no nacía todavía a Dios tocó los de Iracheta ¿te acuerdas? eso de hoy mismo ¿no? hace muchísimo oye pero fíjate fuera de todo hay una cosa que da que da alegría ¿no? aquí estamos hablando de problemas de normatividad urbana criterios cosas por el estilo pero la ciudad sigue habiendo movimiento siguiendo movimiento hay ciudades o otros centros de población en México que están batallando por la falta de inversión falta de trabajo cosas por el estilo entonces creo que tenemos esa esa ventaja como ciudad ¿no? lo vuelvo a repetir una ciudad muy noble cuestión de unificar políticas de municipio el estado de la federación eso ya le va a tocar ¿cómo se llama? la siguiente administración va a tocar la siguiente administración y aprovechar el potencial que tiene Ciudad Juárez una ciudad noble nos ha dado como era mucha gente que venimos de fuera sigue siendo un polo de atracción para bien o para mal sigue siendo un polo de atracción a nivel nacional entonces no hay que olvidar olvidar eso y te digo los problemas son menores que en otra que en otro centro de población cuestión de que sea aprovechando hay que aprovechar los liderados que tenemos en la ciudad y en lugar de travitas pues vamos vamos apoyando por ejemplo cuando sale de nuevos proyectos ahorita que decía Luis dentro del cinturón y eso que iba a concluir aquí pues te topas con que ahora tenemos todo impacto ahora tenemos todo esto ir quitando un poquito las trabas esas y en lugar de que el promotor o el particular tenga que andar haciendo estudios para justificar ahí el aumento de densidad de un nuevo proyecto que el propio INMIR fuera quien evaluara esos requisitos y evitarnos de las industrias de impacto simplemente que me hiciera su evaluación una evaluación fast track y generar listas de requisitos para generar sobre todo acortar los tiempos para los nuevos desarrollos porque tal vez esta dinámica que tenemos tal vez no sea permanente entonces hay que aprovecharlo ahorita ahorita que hay todo tipo de desarrollos en la ciudad comerciales industriales de servicios de todo entonces vamos aprovechando esa ventaja que tenemos ahorita actualmente aparte de toda la problemática tenemos muchas ventajas sobre otros centros de población claro además de desarrollo siempre ha tenido Juárez al final yo no recuerdo una época en que no esté forzando desarrollándose algo en casas en cuestión de vivienda así que la dinámica es me imagino que no obedece la misma que el resto del país que me imagino que ha de ser etapas en algunas partes aquí es constante eso es de las pocas ciudades que ha tenido la capacidad para sobre por ejemplo la diferente especie económica digo diferente porque hemos tenido varias en que se han perdido por decir así 50 mil empleos y esta ciudad así como a la vez que se critica que está fea que tiene problemas que no tiene infraestructura el sistema transporte pésimo todo por el estilo ha tenido una capacidad para forzar esas 50 mil gente que quedaron sin empleo ya sea con la economía informal con la venta de barbacoas de carros de cusadas de fayuca luego a trabajar al otro lado y luego regreso la economía informal ha sido parte del rescate que ha necesitado la ciudad en diferentes épocas entonces es una ciudad noble que se sigue moviendo sigue moviendo y hay mano con toda la problemática hay tratado batallando con el si se llama BRT entonces anda batallando porque no tienen para el sistema de transporte hay que andar batallando como lo estamos haciendo los problemas son digamos son de otro nivel hay que aprovechar el potencial de esta ciudad y de su gente con su gente ya estamos por concluir no sé si quieran este no sé algún otro comentario que quieran ser incluido ya estamos casi por tener se nos fue muy rápido el tiempo arquitecto en realidad empezando dice que estábamos empezando no en realidad se nos fue muy rápido yo creo que este tema da para muchísimo más se me hace que de los más complejos en Ciudad Juárez y de los más incomprendidos en muchos aspectos sobre todo en las partes técnicas que todos tenemos opinión de desarrollo urbano pero no todos lo entendemos eso también hay que hay que dejarlo muy claro que tenga entonces bueno arquitecto muchísimas gracias de verdad le agradecemos muchísimo su participación y espero no sea la última vez que lo tengamos porque yo creo que hay muchas cosas que nos podría estar explicando de lo que está pasando porque no a veces no entendemos esa parte sobre todo en dinámicas que a mí se me hacen ilógicas a veces poniendo situaciones donde como usted dice antes el problema es que los fraccionamientos normalmente los de vivienda popular bueno no popular tanto así sino las las de infonavit se nos iban a lo mejor fuera o de la de la propia mancha ya incluso algunos de la mancha ya muy largos y ahora ya se nos van las de vivienda alta ¿no? o sea y al final ¿qué nos dan? así es estamos a la orden para los siguientes temas ¿no? lo estoy anotado ¿verdad Luis? sí claro que sí ok vamos a estar conversando bueno pues muchísimas gracias nos despedimos y nos escuchamos bueno nosotros la próxima semana mañana con Alejandro Sandoval de 4 a 5 de la tarde ok gracias hasta luego bonito día gracias por la invitación listo no es nada personal son solo negocios